Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en un nuevo episodio de Civilización y Cristiandad. Y en esta ocasión venimos con adicciones, adicciones dentro del serial Cánceres 2121. Y aquí vamos a hablar del mundo de la droga y lo vamos a hacer de la mano de Pedro del Castillo que nos ha ofrecido libremente sus contenidos que recomendamos que pueden seguir dentro del canal de YouTube que tiene este periodista. Son contenidos de corte humano, cristiano algunos y en otras ocasiones de sensibilidad hacia todos aquellos que creemos que la civilización se construye gracias a la cristiandad. Pero aquí, en la cristiandad, están invitados también aquellos que se sienten agnósticos o están alejados de Dios. O su razón, no los he llevado todavía a él. Civilización y Cristiandad, aquí hoy con adicciones, de la mano de Pedro del Castillo. Hasta el siguiente episodio en Civilización y Cristiandad, dentro de Perlas Cristianas. Chao. Soy María y soy alcohólica. Mi relación con el alcohol comenzó con las amigas tomando unas cervezas. Al cabo de un tiempo, siempre fui problemático. Empecé muy joven con el alcohol. Me gustaba. Nunca pensé que me hiciera daño y no se me pasaba por la cabeza. Yo empecé a consumir alcohol a los 12 años. Y en mi casa siempre había alcohol. Me gustaba el sabor y el efecto. Con 17 años, sufrí un coma etílico. Ignoré el aviso. Pocos años después, tuve un accidente de coche por no saber reaccionar a tiempo a una situación. Milagrosamente, no nos pasó nada. Pensaba en solo tomarme una sola copa, pero cuando me la había tomado, ya no podía parar de beber. Se disparaba algo en mi cerebro que pedía más y más. Era un auténtico infierno. No era feliz. Cada año crece en España el número de personas adictas al alcohol y a las drogas, pero también a otras dependencias como las apuestas o la pornografía. Me llamo Carlos Javier Claudio, Bernet Chea. Estuve muy enganchado, muy liado con la de Goga. Terminé pasando por la cárcel, lógico y normal. Muchos vienen a la iglesia cuando se encuentran ya muy rotos, muy hundidos. Vienen a la iglesia, primero a llorar. Se sientan en el banco, la iglesia está abierta todo el día. Y a partir de ahí ya empiezas a conocerles. Yo me acuerdo de la primera copa que me tomé. Yo tenía 18 años. Yo era muy tímido, no se acababa de ir a la chica. Y empecé con un cubatita y un cubatita y eso pues me llegó a coger la adicción. Llegas a España con 17 años, vienes con una mochila llena de ilusiones. El aguante va mermando porque es que estás en la basura, estás en lo peor. Se te pega. Llega un momento que todo eso te va haciendo tanto daño que te enganchas cada vez más a lo que en mi caso era el alcohol. Luego, ¿qué ocurre? Que el alcohol te va inmunodeprimiendo. ¿Y qué te va a levantar? Las demás sustancias. La iglesia está preocupada por este problema y busca soluciones acogiendo, integrando y ayudando a este tipo de personas que tienen y sufren adicción. Yo podría haber sido uno de ellos. Me he salvado desde joven de muchas circunstancias porque Dios ha querido, pero yo podría haber estado en sus mismas circunstancias. A cualquiera nos puede pasar. Es lo primero que hay que comprender. De las adicciones anteriores he salido porque me dieron dignidad. Hoy vamos a conocer a José Manuel Orcajo, un sacerdote que desde su parroquia dirige diferentes proyectos sociales que abordan estos temas. José Manuel, encantado. Un placer conocerte. ¿Dónde estamos? Cuéntame. Pues en la parroquia de San Ramón Onato del Puente de Vallecas. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Casi 11 años. Han pasado volando. Aquí hay mucha movida y entonces siempre estamos con cosas nuevas. La verdad es que no te da tiempo a aburrirte. ¿Tú estás aquí de parroco? Sí. Que el parroco es la figura que más manda dentro de... No, el que más obedece. El que más obedece. Sí, tengo muchos voluntarios que hacen un montón de cosas y yo estoy al servicio de ellos para ayudarles, para coordinarles, para que su labor sea efectiva y eficaz. Entonces estoy siempre mucho al servicio de lo que ellos puedan necesitar. Aquí todo el mundo me llama el padre y entonces no saben mi nombre porque realmente es como el que... Mucha gente piensa que le puedo encontrar trabajo, que le voy a dar solución a todos sus problemas y acuden a mí para todo tipo de cosas. Hasta para ir al médico, ¿no? O sea, te traen al niño enfermo, ¿no? Es muy típico que la gente busca en el sacerdote una solución en el fondo en Dios, buscan a Dios. O sea, que cuando me buscan a mí no buscan a José Manuel, sino buscan a Dios. Yo he leído en algún artículo que ya te han hecho, alguna entrevista, cómo fue tu primera impresión cuando llegaste. Y que llegaste aquí en un momento en el que quizá había más conflicto con el agente, policía... Yo no sé si es que el artículo decoró la historia o fue así. El primer día que vine para poner unas cajas al piso, libros y demás, me encontré con que había una manifestación de ultraderecha con una contramanifestación de ultraizquierda y la policía dispersando a los manifestantes. Entonces, policía, policía, escudos, los cascos, el helicóptero arriba... Yo iba en el coche y íbamos todos asustados, todos los conductores, justamente bajo el puente Vallecas, hasta que de repente yo no sabía qué pasaba. Y un tío con un pasamontañas, ha pasado encima de mi coche, había unos contenedores que estaban quemados, la gente huía por los portales y los comercios. O sea, todos asustadísimos y ya no, nunca llegué, sí, nunca llegué. El primer regalo que me hicieron, gente buena, pero me dijeron, padre, el primer regalito, el día de toma de posesión, una cajita. Digo, hombre, que bien, una señora mayor, una cajita. Ahora la cajita, una navaja. Una navaja. Esto le va a ser muy útil, yo pensé que era una broma, digo, una broma así que... No, no, era en serio, eh, tengo todavía la navaja a guardar. Y que te dijo, pues si la necesitas. Sí, 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 eso, le vendrá a usted muy bien, guárdela siempre, que le vendrá muy bien. Yo me quedé un poco asustado. Realmente tienes la parroquia, la iglesia, ahí, en el límite. ¿Qué perfil también te encuentras de personas más necesitadas en esta zona? Aquí, sobre todo la inmigración, que es lo que peor están, porque tienen circunstancias muy dramáticas. Están aquí viviendo, a veces te ocupas también, hasta que encuentran algo mejor o se van a otro sitio, ¿no? Entonces hay mucha pobreza, mucha marginación, muchas familias desestructuradas. A la vez ruptura familiar y falta de un horizonte laboral o personal, ¿no? Pues la gente busca un refugio en cualquier... Entonces, claro, lo más típico es la bebida, que es lo más barato y más asequible. Además, comienzan los jóvenes a una edad temprana y luego ahí pasan al tema de las drogas, que es más serio y más... es más mortal, ¿no? Y el tema de la ludopatía, que están muchas también muchas personas que lo pasan mal en su familia, ¿no? Son los tres grandes problemas. Y luego también podemos hablar de la prostitución, que no es una adicción, pero es una dependencia también. Con todo esto que me dices, bueno, de problemáticas que pueda haber en toda esta zona, ¿cuál es la labor social que hace la iglesia, en concreto tu parroquia? La primera labor social es escucharles, atenderles, escucharles, que se sientan acogidos y que digan, mira, si me escuchas se me hace caso, porque a veces notan como que sobran, ¿no? De todos los sitios. Entonces, darles la importancia que, mira, tú cuéntame tranquilamente y lo que tengamos lo vamos a compartir contigo. Esa es la primera. Luego empezamos con el comedor social, para los casos más graves de que tienen que venir a comer, el albergue de acogida para los que se quedan en la calle y luego la ropa, tenemos una tienda de ropa solidaria, donde se le da ropa también gratis, y luego la búsqueda del empleo, son las vías principales. Hay más, aparte de alimentos y demás. Y es que en total son 40 proyectos, pero digo así un poco los más... ¿Solamente un parroquia? Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Entonces, 40 proyectos entre los sociales, familiares y espirituales, porque hemos descubierto que, ¿cuál es la ayuda social? ¿Qué da? Pues mira, la mejor ayuda social es la espiritual. Porque una persona, hasta que no confíe en sí misma, hasta que no supere su depresión, su desánimo, nunca conseguirá nada. ¿Cómo voy a conseguir yo trabajo a una persona que está desesperada y que va así con una cara de tristeza y de funeral a su trabajo? No lo va a mantener. Entonces, hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Me llamo Carlos Javier Claudio, Bernet Chea, tengo 51 años, soy de aquí, de Madrid, y bueno, mi experiencia con la vida no ha sido la más grata a lo largo de los años. Estuve muy enganchado, muy liado con la droga. Esto me llevó a un oscurantismo y a un cierre total hacia el resto de la gente. Empecé a trabajar como camarero en la noche. Y ahí es cuando yo empecé con la cocaína. Al poco tiempo ya tenía mala relación con mi familia. De hecho, mi padre me terminó echando de casa. Terminé pasando por la cárcel, lógico y normal, porque cuando no haces cosas buenas, no perdona, porque es lógico. O sea, si tú estás todos los días haciendo picias, llega un momento que la pierna no la puedes sacar del agujero, porque es que se ha hecho ya tan grande que no tienes dónde sujetarte. ¿Por qué acabaste en la cárcel? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, yo fui a la cárcel porque empecé a hacer narcotráfico internacional. Fui a Sudamérica a traer cocaína. Al no tener dinero, pues ya empiezas a buscar dinero. O te pones a robar, o te pones a traficar, o te pones a hacer de mula. Yo dije, bueno, pues me pongo a hacer de mula. Con la mala suerte de que a mí y yo una de las bolas que había comido de cocaína se me reventó en el estómago. Me desperté a los 24 días después, que había tenido, estaba en la uvi. O sea, me dejó de funcionar el riñón, el hígado, cogí una neumonía, estuve 12 días enganchado con una máquina de diálisis por no funcionarme el riñón ni el hígado. La sangre tiene que funcionar. Y luego, el día 23, yo se me paró el corazón, me reanimaron. Al 10 segundos se me volvió a parar. Y ahí es cuando a mí se me volvió a parar, es cuando yo de repente empecé a verlo todo negro, que yo caminaba y veía una luz. Sentí una llamada en la cual mi vida tenía que cambiar. Entonces es cuando yo, al salir de la cárcel, pasé por la parroquia, les pedí ayuda. Cuando te despiertas entonces del coma, entiendo que está la policía o algo. Porque después, al, digamos, recuperarte, te llevan ya a la cárcel. Sí, directamente a la cárcel. O sea, salí del hospital, un furgón de la policía y del furgón de la policía, eso es todo el real. ¿Ya era la primera vez que estabas en la cárcel? Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo? Estuve cuatro años y once meses. Y, Claudio, durante ese proceso de la cárcel, ¿tienes también momentos como para pensar humanamente qué estoy haciendo, qué quiero hacer, cuándo salga? Tienes mucho tiempo, sobre todo tardes, noches. Porque a lo largo del día, pues bueno, estás trabajando, estás hablando con un compañero, estás hablando con otro. Pero cuando tú ya entras en la celda por la noche, te quedas tú solo. Tú, contigo mismo y tus pensamientos. Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar. Entonces ahí es cuando dices, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres cambiarla? ¿Qué quieres hacer de ella? Entonces, pues es que dije, es cuando yo empecé y dije, bueno, pues oye, empecé a ir a misa yo en la iglesia, empecé a leer los evangelios y tal. En la propia cárcel. En la propia cárcel. Y bueno, yo llevaba también muchos años hasta que yo, por ejemplo, me confesé. Yo, pues, cerca de 20, 25 años sin confesarme. No sé si con el padre de José Manuel estuvimos, no sé, un horípico de confesión. O sea, aquello fue, la gente ya nos miraba y nos decía, bueno, ¿qué más tienes, chico? O sea, ¿qué más le vas a contar ya? ¿Qué más has hecho? Él vino al retiro espiritual que tenemos para los pobres, ¿no? Y entonces él estaba escuchando otro testimonio de una persona que había estado en la cárcel. Entonces él escuchaba y escuchaba y no aguantó más. Y antes de ponerse a llorar delante de todos, estaba yo esperando que la gente fuera a confesarse. Entonces salió del corro de la gente que estaba y vino a confesarse y ahí se puso a llorar. Empezó llorando, llorando, llorando. Ya no puedo contar más. Pero el caso es que la gente que le conoce dice que volvió esa confesión, volvía diferente, volvía distinto. Había soltado todo lo que tenía. ¿Cómo te quedaste después de aquello? Una paz interior, una satisfacción, un bienestar. No sé si es lo que le llaman de estar en gracia, digámoslo así. Pero pensaba menos, me sentía bien, estaba feliz, estaba contento. Los problemas todos tenían solución. No son de los que no encuentro salida. Pues bueno, vamos a buscar una salida. Pues esta no, pues esta, otra, esta. Tenía ánimo, tenía ganas. Cosa que yo llevaba años, años y años. Y a partir de ahí es cuando ya me involucré yo más en la parroquia. Y ahora, pues bueno, como voluntario, en el banco de alimentos, en el comedor, en lo que haya que hacer, o si hay que hacer teatro, o si hay que hacer alguna representación, que hay que ir a llevar a alguien a algún sitio porque tiene un examen. Bueno, no para hacer cosas, tiene que hacer cosas constantemente. Entonces le ocurre una cosa y otra y no para. Y hay que darle tarea porque a él le gusta trabajar, le gusta trabajar y hablar y contar con todo el mundo porque es un hombre muy sociable. El hecho de decirle, mira, te necesito para esta tarea, te necesito para que nos ayudes en el comedor, era un buen cocinero. Y entonces, el sentirse responsable y ver que estaba al cargo de 8 o 10 personas y que daba de comer a 300 personas, eso le llenó de alegría, le llenó de ilusión y tuvo la ilusión de salir adelante y salir de sus cosas. Cuando tú llegas a la parroquia, te integras en una comunidad, te integras y ves que tu trabajo, ayudando a los demás, sirve para algo. Y eso es muy importante. Me ha permitido dar mucho más margen de tolerancia, cosa que cuando eres una persona delgadicta no tienes, no tienes tolerancia. Eres el centro del mundo, no eres el centro del mundo. Tienes que darte cuenta de varias cosas en las cuales tú tienes que cambiarlas. Si tú no cambias ciertas cosas, no va a producir un cambio en tu vida. Su herida de su familia, el hecho de todo de su padre, le llevó a perderse y a caerlo más bajo, a caer en la cárcel. Encontró en la parroquia, digamos, recuperar ese vínculo con su padre que había perdido. Y desde ahí ya recuperó su trabajo y recuperó su dignidad de salir de la dependencia. ¿Qué papel ha jugado la iglesia, también en concreto la parroquia a la que acudes ahora, en tu vida? Y con esto de la drogodependencia. A mí me ha llenado un hueco y un vacío que yo sentía que no tenía nadie. No tenía... No que se preocuparan por mí, pero bueno, tus padres siempre se van a preocupar por ti, aunque te hayan dicho de todo, cuando tú lo has ganado a pulso. Pero es un vacío, no tienes a nadie, estás tú solo. Muchos vienen a la iglesia cuando se encuentran ya muy rotos, muy hundidos, vienen a la iglesia primero a llorar, a no los que vayan al parroco a decirle oiga que tengo la droga, sino vienen a llorar simplemente, ¿no? Se sientan en el banco, la iglesia está abierta todo el día, eso es fundamental. Mi plan pastoral es solo tener una línea, es abrir la iglesia todo el día. Entonces llegan, se sientan, lloran y a partir de ahí ya empiezas a conocerles, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Dar una familia. Y mira, tu vínculo no va a ser las drogas, tu vínculo no va a ser el alcohol, sino nosotros te queremos, confiamos en ti. Te queremos y tú nos quieres, te necesitamos y tú no lo necesitas. Y se crea un vínculo amoroso que se llama familia, ¿no? Y eso es lo que le sostiene. Y de, y esto es más fuerte, prefiero eso que lo que me está destruyendo. Porque sabe que la familia le construye y sin embargo la sustancia le destruye. Yo me acuerdo de la primera copa que me tomé. Yo tenía 18 años. Yo ya estaba trabajando y salí una tarde, quedé con una chica y salí a irnos al cine. Entonces yo me metí en un bar y tomé una copa de ponche, que era dulce, y me compré un baquete de tabaco y digo, ya soy un hombre. Y luego me tomé otra para oler alcohol, para que la chica bebiera que olía alcohol, ¿no? Porque era tímido. Y luego pues empecé en la discoteca, pues con mis amigos, ¿no? Yo era muy tímido, nos sacaba a bailar a la chica, venga, tómate un cubatita. Y empecé con un cubatita y un cubatita y eso pues me llegó a coger la adicción. Al tomarme la primera ya no podía parar. Cuando tú tomas la primera copa ya no puedes parar. Ya tienes que continuar, continuar. No podía dejarlo, no podía. Por más que quería no podía. Tenía que por la mañana cuando me levantaba me tenía que tomar una cerveza fría. En invierno o en verano, para la resaca. No podía, o sea, echaba fuego por la boca, ¿no? Hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos. De ahí conseguí. Durante días y días sudando, 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 levantándome. Y no, tuve que cambiar de hábitos y actitudes. Quiere decir, hábitos por donde yo entraba, los bares por donde yo iba, por esa calle, me iba por otra calle. Porque el alcohol te afectaba el tema de trabajo, te afectó con tu familia. Me afectó con mi mujer, claro, y con mis hijos. Claro, yo dejaba, yo había un domingo que me iba con ellos a pasear, a dar un paseo, con mi mujer y con mis hijos. Y llegaba y media hora, una hora, como mucho, enseguida los dejaba en casa y digo, me voy a hacer la partida al mus. Pero hombre, si no hemos estado, digo, no, que me voy a beber. O sea, los dejaba y me afectaba con todo eso. Entonces, pues, no fui una buena persona cuando bebía, porque el alcohol me atrapaba. Y por mucho que yo quería y tal, yo recuerdo que yo llegaba y en las protecciones le pedía al señor. Digo, señor, quítame de beber, porque ya yo me encontraba mal. Ya había tocado fondo y ya no quería, porque no quería ya. Y vi el destrozo que había hecho con la familia, ¿no? ¿Y cómo es que decides entrar en Alcohólicos Anónimos? Pues por un compañero, fíjate. Nos fuimos a la calle Fuente de Berro, a un grupo que había allí, el Grupo Pacífico. Hace veintitantos años fuimos allí, bajamos unas escaleras. Y yo me senté allí y cuando me siento, pues todos los compañeros y compañeras que habían, pues todos me miraban a mí, me daban el testimonio y me miraban a mí. Y eso es como un espejo que te miras tú mismo, ¿no? Y entonces decía, pero este tío, ¿por qué le ha contado mi vida a esta gente que no me conoce nada? Que si saben mi vida, ¿por qué? Cuando me levanto del grupo, que se acaba el grupo, allí nos daban un café, nos daban unos caramelos y dulces para quitarte el tema del alcohol. Y entonces, bueno, pues los testimonios que me daban eran los mismos que yo hacía. Digo, este tío, ¿por qué le ha contado mi vida? Claro, todos los alcohólicos nos reflejamos casi en lo mismo, somos parecidos, ¿no? El alcohol es parecido. Entonces luego, cuando salgo del grupo, pues me empiezan a dar teléfono, sin conocerme de nada. Sin conocerme de nada, como yo lo hago ahora mismo con los residentes, ¿no? Para ayudarte. Para ayudarme. Para ayudarme. Exactamente, para ayudarme. Si vas a beber alcohol, me llamas a las tres de la mañana, a las cuatro, no me importa, me levanto, voy a buscarte, hablamos. En el tiempo que estuviste con Alcohólicos Anónimos, ¿tuviste alguna caída o recaída? Tuve una, que recuerdo que venía de las protecciones de Semana Santa, y yo intenté aprobar, llevaba cuatro meses, intenté aprobar, tomarme un whisky en Tiso de Molina, me tomé uno, digo, no voy a tomar mal, digo, porque había, y empecé, empecé, llamé a mi mujer, mi mujer no se lo creía, digo, estoy bebiendo, voy a buscarte, subí a buscarme corriendo, y empecé a regañar con ella, que quería dinero, quería dinero para seguir viviendo. ¿Y ahí no se ha echado el grupo? Y ahí, no, no, y ahí volví al grupo corriendo, me dijeron, vale, no habías dejado, no habías cerrado bien la botella, vale, pero has vuelto, te has caído, pero te has levantado, sigues corriendo. O sea, empezáis de nuevo. Y empecé de nuevo hasta ahora, veintitantos años, y ya no más. ¿Llevas veintitantos años de seguridad? Sí, de seguridad, ya no he vuelto a caerme, gracias a Dios. Muy corriendo. Me decías antes que siempre lo tenéis luego ahí, o sea, yo he dicho, Nacho, ¿quieres que te, entre comillas, mencione como exalcohólico y me has dicho no, exalcohólico no? No, no, soy alcohólico y no bebo. Esa es la palabra exacta. Alcohólico pero no bebo. Solo por hoy, ¿no? Lo decimos ahí en el grupo. Solo por hoy. ¿Qué cosas dirías que más te han ayudado? La iglesia. La iglesia. ¿Y por qué? Sí, porque, no sé por qué creo mucho, tengo mucha fe. Y la Virgen, yo a la Virgen digo, madre, que no quiero beber. Sí, la iglesia, la iglesia me ha ayudado mucho. ¿Sigue escribiendo hoy en día no volver o no caer? Sí, todos los días. Todos los días digo, no quiero beber, no quiero beber. Y yo todos los días me voy con mi amigo, con mi amigo Luis y nos vamos a tomarnos. Y me tomo un tirado de naranja, uno o dos y ya está y no lo tomo. Una Coca-Cola. Pero no bebo alcohol nunca, nunca, nunca. Nacho es un enamorado de Dios y le encanta hablar de Dios a todo el mundo. Le encanta ayudar a la gente y estar hablando de Dios constantemente. Va a un hospital a visitar a los enfermos y hay que hablar de Dios. Va a la residencia de los acogidos en los obegues y tiene que hablar de Dios. A los alcohólicos, hablar de Dios. Es un hombre que le evangeliza con su sola presencia. Desde que entró en la iglesia se notaba que quería ayudar, quería ofrecer su ayuda como pudiese. Y entonces en lo poco que él puede, digamos, con sus capacidades, él lo que daba sobre todo es un cariño y un abrazo. A él le gusta, siempre dice, vamos a darnos un abrazo, vamos a dar un abrazo, nos sentimos hermanos. Y ese generar una amistad, generar una fraternidad, eso es lo que quizás se le da mejor a él. Crea una familia. Calista, tienes una historia que yo definiría que es maravillosamente imperfecta. Pero que ha tenido sus altibajos, de hecho tú me has puesto esa expresión. El que mis padres se separaran cuando yo tenía un año seis meses. El que mi madre ya me dejara ahí como la parte de mi padre. El que luego mi abuelo enfermase, que estuvo ocho años en cama y yo con 16 años me voy a vivir con mi madre a la capital, intentando hacer una vida en familia. Mi madre se marcha a Venezuela porque no controla a siete hijos, criados cada uno en un lado. Y a los tres meses de irse, mi madre me viola. Una persona que yo iba a buscar trabajo, me iba a dar un trabajo en teoría para cuidar a sus hijos. Entonces esto te pasa con 16 años y cuatro meses o cinco. Estás ya en la casa, no has contado nada a nadie, nada más que las amigas que te rodean. Y aparece un personaje amigo de la familia en la casa y te hace lo mismo. Ya son dos. Llegas a España con 17 años, aún con fuerzas, con una mochila llena de ilusiones, proyectos. ¿Cómo fue? Es erróneo, porque es erróneo y es perjudicial, pero cuando todo te cansa, todo te duele, todo te sobrecarga y cuando no ves más allá, el alcohol, en mi caso, que en realidad no era así, pero para el momento que me evadía, si me tomaba cinco tragos y me iba a bailar, ya me olvidaba un rato del tema. Lo complicado fue cuando ya no lo hacía para olvidar nada en concreto, sino solo para poder caminar, para poder levantarme, para poder reír, para poder no derrumbarte con el llanto, no quedarte en el alcohol. Yo encontraba una evasión, pero efímera. Yo obviamente trabajaba bastante, pero era en dinero negro, porque la falta de documentos te lleva por esa línea. Y entonces ya empecé, una persona me comentó que ahí en la castellana había un sitio llamado Paint House, en el cual tomabas champán, tomabas champán y que te pasabas toda la noche tomando champán y que te llevabas un dineral. Fui, probé y fue cierto. Lo que ocurre es que ya otra persona te cuenta que si empiezas a irte de giras, pues ya no te llevas solo lo de esas noches puntuales, sino que si vas como bailarina, como stripper, te van a dar un sueldo fijo de 90 euros, por ejemplo. ¿Por noche? Y entras por noche. Ellos a cambio se quedaban un 40%. Eso te daba un margen a ti de que tú no tenías que bajar estresada. Por lo tanto, era todo Plasté. Estás trabajando en ese mundo, manipulas a la gente que va, le sacas hasta el hígado porque dices, ay, pues con este voy a trabajar hoy, luego me voy una semana a mi casa, es dinero maldito. Y terminas por doliéndote lo que haces, doliéndote lo que te piden que hagas en ese mundo, y por ver las realidades de las chicas, que más que habían, que a lo mejor no tenían esa posibilidad de cobrar como yo, sino que estaban ahí porque alguien las llevaba y las explotaba. Entonces todas esas realidades se van juntando y ya tú formas parte de lo peor. De hecho, te metiste en el mundo de la prostitución. Sí, es que el tema está en que ya el aguante va mermando, porque es que estás en la basura, estás en lo peor, se te pega. Llega un momento que todo eso te va haciendo tanto daño que te enganchas cada vez más a lo que en mi caso es el alcohol. Luego ocurre que el alcohol te va inmunodeprimiendo. ¿Y qué te va a levantar? Las demás sustancias, varias. Como no hay un proyecto de vida ni una, no, no sirve. Porque terminas no solo trabajando para tu familia, para lo que te metiste, sino que también terminas haciendo mucho más gasto del que deberías. Y llega un momento que ya a lo mejor si no tienes la sustancia y el alcohol, no eres competente. O sea, que caes en la adicción. Exacto. Es verdad que yo cuando llegué aquí a San Ramón estaba convertida en un supermonstruo. Yo le he dicho, no he conocido una persona más cruel y más tirana que yo. Pero todo me lo he, me he buscado cómo sobrevivir. La primera vez que le vi a Calista apareció en la parroquia y le dije, esta mujer está fuera de sí. De hecho me la quité encima. Le dije a la monjita, digo, a ti de esta señora que no sé lo que quiere, creo que ni ella sabe lo que quiere. Calista es un vendaval, es un terremoto. Eso también, no para hacer cosas, se implica con todo. Se implica con todo de tal manera que luego también lo siente todo. Porque cuando ve que no ha ayudado a una persona, se pone a llorar porque no le podía ayudar. Entonces quiere ayudar a todo el mundo. Es una persona que está, como siempre, pendiente, es muy empática, que quiere sentir con todos que están todos contentos. Y hasta que no consigue todos tan contentos, se siente muy mal, porque tiene que ayudar a todo el mundo. ¿Cómo te ha ayudado a ti la iglesia? De las adicciones anteriores he salido porque me dieron dignidad. Aquí me aportaron eso que yo no lo había tenido nunca, a mis 47 años casi. No había conocido la dignidad. Empecé a sentir un perdón. Primero perdoné a mis violadores. Porque es que la mochila del odio y del rencor es complicada cargarla. Y no está vacía aún. Ella se ha dado cuenta de que tenía una vida en desorden y ahora está buscando el orden en su vida. El orden también en sus reflexiones, en sus horarios, en su situación familiar. Y tiene que ordenarlo todo. Porque si no, como es tan impulsiva, se da cuenta de que se pierden tantas cosas que se le ocurren. Entonces ahora está buscando el orden y la calma en las cosas que está haciendo. Intentando asimilar todo lo perdido, todo lo no hecho, todos los planes. Porque esa mochila que traías la cargas siempre, hasta que llega un momento que sanas. Ahora me dedico al hogar, a acudir a asuntos sociales, por una situación familiar. A hacer voluntariado en la parroquia. Que engloza, pues cocina, cuidado de niños. Y la tienda, los arreglos de costura y transformación que son un horizonte mío. Que se ha hecho realidad aquí en San Ramón. Además del voluntariado que es, como quien diría, la gasolina. A cualquiera nos puede pasar. Es lo primero que hay que comprender. Que ellos han caído en circunstancias que todos podríamos haber caído. Das cuenta de que tengo que ayudarles como me hubiera gustado que me hubiera ayudasen a mí. La mejor atención espiritual es el cariño y el amor. Y la mejor atención social es darles el amor de Jesucristo. Y entonces va todo unido. La ayuda social no se puede desvincular de la ayuda espiritual, ni viceversa. Esa soy yo actualmente. Alguien que pretende ser algo para los demás. Y redimirte con obras. Amén. Tú lo has dicho. Yo no es que si hablemos de karma, de todas las cosas malas que he hecho, ahora voy a hacerlas todas buenas. ¿Por qué no? Sino decir, corcho, a ver si eres capaz de hacer algo bueno en la vida. Corcho, ya que no te tienes que ir, te tendrán reservado que quieran que hagas algo al Señor. Nosotros en Alcohólicos Amores decimos, un poder superior nos devolverá nuestro sano juicio. Y ese poder superior para mí es Dios. Algunos que lo conciban como quieran. La vida de sobriedad es preciosa. Hoy no. Mañana Dios dirá, pero solamente solo por hoy. No beba solo por hoy. Gracias, macho. Gracias.